Bueno, recta final en el show en la red. Momento muy especial para Canal Jove Sport, para nosotros y también para Belgrano en el fútbol femenino. Siempre decimos desde el show en la red que la vinculación con el fútbol femenino era muy importante desde que arrancamos. Nosotros estamos en la cuarta temporada, terminando la cuarta temporada. Y desde aquel primer año dijimos, che, el fútbol femenino tiene que ser parte de nuestra agenda cotidiana, no solamente por cuando se logren resultados, sino que hay que acompañarlo porque se viene un futuro muy importante para este deporte. De hecho, venimos de un día de ayer en donde Alejandro Domínguez anunció que se duplica, o sea que pone una plata clara. Mucho más, antes eran menos de 100 mil dólares. Ahora el campeón de la Copa Libertadores, o las campeonas mejor dicho, van a recibir 1.500.000 dólares. Y las subcampeonas, 500.000 dólares. Tremendo. Venimos de un día de ayer en donde se anunció que Paulina Gramaglia, una de las pibas surgidas desde nuestro fútbol, va a jugar en el fútbol de los Estados Unidos, va a ser la tercera argentina en hacerlo, la primera cordobesa obviamente, y con la posibilidad de que en un futuro se compre el pase, porque es un pase sin cargo, el préstamo, pero con opción de compra. Con la opción de compra sin cargo por un año. Sería el segundo, el segundo caso en Argentina porque ya hay una piba de Racing que ha pasado por el mismo lugar. Entonces digo, una Paulina Gramaglia que se crió en Barrio Parque, que pasó por talleres, que estuvo en la Guayurquiza allá de Estados Unidos, es algo muy importante para prestarle mucha atención y también es un llamado de atención muy fuerte para la Liga Cordobesa de Fútbol que sigue diciendo de que nuestra liga tiene que ser formativa y no es así. Nuestra liga tiene que lograr que las jugadoras se formen en nuestra ciudad y que cada vez tengamos más equipos compitiendo en el nivel de AFA. Pero bueno, esos son motivos de discusiones. Entonces, por todo esto dijimos hoy, Belgrano salió campeón. Si hubiera salido campeón, talleres, Belgrano, instituto, Racing, Junior, ¿qué hacemos siempre? ¿Qué se hacen? Una semana entera. ¿Y qué es generalmente? ¿Qué hacemos? Che, la campaña del campeón. Sí, ahora tenemos. Y cuando dijimos en producción, che, son 112 goles. Claro, tenés que hacer un mes entero de programas porque la verdad... Mirá, son las 13.40. 17 minutos de goles y 3 minutos para despedirnos. Bueno, empezamos a repasar. 17 minutos de goles del Club Atlético Belgrano en este camino, en la primera C del fútbol argentino. Arrancó con fecha libre, Belgrano. Arrancó con fecha libre, exactamente, en la fecha número uno. Tenía esa fecha libre y después tuvo que jugar contra San Martín de Bursaco. Este fue el debut del conjunto celeste, del conjunto dirigido por Daniela Díaz. Ahí veíamos el gol de Belgrano para poner el 3 a 0, obviamente, con un Belgrano que era incógnita que podía llegar a suceder. Las pibas que habían dicho, che, nosotros sabemos que podemos tener un nivel superior a varios de los equipos contrincantes cuando vemos uno de los mejores goles de la Pepa Gómez que ha hecho en el campeonato. Podrían elegir ustedes también, ¿no? Cuál fue el mejor gol de Belgrano. Tenés para ser dulce. Tenés para ser dulce. 112 goles a favor. Es una barbaridad. Sinceramente, en este debut ganó 7 a 0. Sí, 7 a 0. A San Martín de Bursaco. Acá veíamos el último gol de la Pepa. Para empezar así a mover en esta primera sesión. Segundo partido y jugar en al verde. Exactamente. El rival era general la Madrid. Otro golazo más, mirá. Como para empezar a ver cuál quiere elegir. Te juro que acá no te alcanzan con 13. Tenés que elegir de 10. Porque tuvo una Sabri Maldonado que realmente jugó un campeonato tremendo. No pudo jugar la final, lamentablemente. No pudo jugar la final por expulsión muy rápida. Obviamente la Pepa con, escuchen bien, ¿no? 112 goles, 26 goles de Romina la Pepa Gómez. Claro, 22 hasta la final y 4 justamente. 26 goles. Está, por ejemplo, ¿no? A 4 goles de Leo Torres para estar entre los 9 máximos goleadores en AFA de Belgrano. Que varo, ¿no? En una sola temporada. Que varo. Es tremendo. Lo de la Pepa, digo, a las goleadoras de AFA. Veíamos a la Popo Sánchez convirtiendo de penal que en este segundo partido podía hacer su primer gol, ¿no? También en este campeonato. Ceballos en dos ocasiones, Maldonado también en dos, la Pepa Gómez por dos, Aguirre, Sánchez, Casas, Reche, Arrieto, La Colo y Chanquía fueron las goleadoras de la B que, como decíamos, ganó 12 a 0 en su primer partido. En dos encuentros ya llevaba 19 tantos a favor y 0 en contra. Un 0 que se iba a mantener hasta la fecha 6, que ya vamos a ir contando. Pero en su debut en el gigante de Alberti, Belgrano metía 12 goles a la Madrid. Ahora bien, uno dice, pero mirá la arquera, mirá la cantidad de goles. No era producente para Belgrano. Lo bueno es que Belgrano siempre siguió con esta deportividad de no levantar nunca la pata del acelerador. Si vos lo tenés que hacer 12, 13, 19 goles, como vamos a ver en un partido, los tenés que hacer. Hay cosas que me gustan de la Premier inglesa y es eso. Y acaba Belgrano respetado exactamente lo mismo, porque también es respetar a tu rival. Eso es, es respeto. Contra Trocha, un equipo que por ahí nosotros conocíamos poco y nada. Y otra vez Belgrano termina goleando, termina ganando, termina gustando en esta tercera fecha. Aunque se le hizo un poquito más complicado, el primer tiempo terminaba solamente 3 a 0. Exactamente, fue 8 a 0 al final. Gómez, Casas, Reche, Maldonado, Acevedo, Ceballos, Aguirre y Lapomus Sánchez fueron las goleadoras de la B, como decíamos. Seguimos sumando, ¿no? 19 más 8, 27 tantos. Promedio de 9 en las 3 primeras fechas. Y con este triunfo es donde Belgrano empieza a quedar puntero. Exactamente. Por haber quedado libre en la primera fecha, por resultados, recién ahí pudo quedar puntero. Le tocaba jugar en Alberti nuevamente. Y acá toma aire de nuevo. Sí, el rival frente a los Andes y otra vez goleada histórica y otra vez superar los 12 goles que había hecho en el partido anterior, jugando de local. Ya en este partido el hincha de Belgrano empezó a acompañar y empezó a acompañar con masividad en la platea Heredia. En la platea que no sale por televisión. Había mucha gente, golazo de la Pepa de afuera del área, aparte con muchos toques para poner en 1 a 0 un Belgrano que encontraba. Entre la movilidad, el movimiento y ser muy directo para atacar, una fórmula mágica para llegar a los goles. Hablamos de que la Pepa Gómez había marcado 4 en la final. Bueno, ante los Andes en lo que fue 15 a 0 la victoria para el conjunto de Dani Díaz. También marcó 4 a la Pepa, 3 de Ceballos, 3 de Reche, 1 de Maldonado, Alicio, Prado en contra que ya lo vamos a estar viendo. También marcó la colo a Rieta y hasta se dio el tupé de la arquera. Y a Rica, que marcó de penal, que sería el último tanto, pero la verdad un Belgrano que gustaba y goleaba. Bueno, la colo a Rieta que es el número 5, que es la que va generando movimientos a partir de ella, es cuando se empieza a mover. Vamos a ver en la final. Déjame decirte, porque es 5 pero juega de todo. Juega de todo, vamos a ver en la final, fue para mí factor clave. Y el gol de la jugada individual, ¿no? Factor clave en el gol en el 4-4, fue factor clave porque a Belgrano le costaba y mucho progresar en el terreno de juego. Digo, Rica que es la arquera que nombrabas como la novedad de convertir un gol, un gol de penal, en donde la dejan patear a ella. El penal, obviamente, la encargada es Mariana Pombu Sánchez. Rica siempre fue jugadora de campo. Y en los últimos tiempos no tenían arquera. Belgrano no tenía arquera porque la arquera de Belgrano está atajando en boca, la que se formó en Belgrano, ¿no? La que juega en Belgrano. Entonces le piden si se animaba a atajar y ella se animó a atajar. Y lo hizo de buena manera, aunque a Belgrano casi no lo atacaron. Pero siempre con los pies, es la primera salida ella. Y esto lo destaca todo el club y todas sus compañeras. Así que Rica pudo sacarse las ganas también de convertir. Acá veíamos... Es jugadora de juniors, el general Paz juniors. Exactamente. No como jugadora de campo, como decía Diego. Rica convertida de penal, ya lo vamos a ver. Este gol era de Arrieto. Ahora sí vemos el gol de la arquera, definiendo de zurda junto a un palo para poner ahí el festejo, obviamente. Y ya era mucha supremacía de Belgrano, donde ha tenido rivales que lamentablemente no han podido hacer fuerza desde lo defensivo. Yo insisto en algo. Casi no le pasaban mitad de cancha a Belgrano en todo el campeonato. Y eso también de la cabeza te puede jugar en contra. Te puede jugar en contra cuando no le pasa. Por desatenciones, sobre todo en la defensa, que por ahí está acostumbrado a atacar, a atacar, a siempre tener la pelota. A que prácticamente es un trámite. Daba la sensación de que Belgrano desfilaba en esta primera C. Bueno, algo así lo que acabas de decir es lo que pasó en la final, ¿no? Es todo esto que lo resumió en la final. Daba la sensación. Iba 3 a 0 ganando Belgrano y todas las desatenciones hicieron que se pudiera poner Clay por el tiro, pasar a ganar y que se le complicara y mucho. Otro golazo de Belgrano, sobre todo por la concepción de jugada y la definición, un tiro desde afuera. En un fútbol femenino que se ve y mucho, se ve y mucho, errores desde las arqueras, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver, y ya lo hemos hablado infinidades de veces, con la poca formación. Recién estamos en los primeros años en donde vamos a ir funcionando. Entonces, no hay chicas que hayan sido arqueras de muy pibas. Y esto, y esto, la verdad, lleva mucho tiempo. Entonces, por eso ustedes ven algunos goles que dicen, y bueno, pero con una arquera buena es difícil hacerlo. Pero este es el nivel, ¿qué querés hacerle? O sea, las arqueras son estas, no hay otras. La gran mayoría, que ya el hecho de que empiecen de chiquitos, de chiquitas, queriendo jugar al fútbol, es una noticia. Y en el caso de que quieran empezar a ser arqueras, también va a ser un gran salto de calidad. Y llega, no, a este partido, para mí fue increíble porque le marcaron un gol a Belgrano. Claro, contra Esportivo Italiano. Pero vos fijate, así y bien que le marcaron un gol, recién al minuto 43 ponía el 2 a 0. A los 44 casi pegado, el 3 a 0. Durísimo, partido complicado. Un partido, es que sinceramente fue muy complicado lo que le fue el arranque. Después con este golazo, con este golazo desde afuera del área empieza a acomodar, obviamente, el tanteador. Otro golazo este de Sabrina Maldonado, de tiro libre, que también, para mí, uno de los que pelea el podio. Tengo ahí dos de la Pepa que han sido muy lindos. Este de Sabrina me pareció muy lindo también. Y este, fíjate lo que es la jugada, sale desde abajo, con la marcadora central. Abre para el lateral derecho, el lateral derecho, ¿qué hace? Busca el medio. Fíjate el giro que mete ahí la Pepa y a dónde la tira el espacio vacío. Para que llegue a una de las delanteras, tira el centro atrás. Un gol para mostrárselo a todos los clubes de primera división. ¿Querá atacar directo? Así se ataca directo. Así se ataca directo. Juega bien este verano. Ha jugado muy buen fútbol. Acá el gol le encuentra, el gol que recibe en realidad. En una salida en donde se equivoca, queda la pelota dentro del área. Y termina siendo el gol la novedad de Esportivo Italiano. Convirtiéndole a Belgrano el primer gol que recibe en el campeonato. Estábamos hablando de que estábamos en la fecha 6. Quinto partido para Belgrano en el campeonato. Exactamente. Gómez Reche, Fontanive en contra. La Pili Casas, Maldonado, Sabrina Maldonado. La Colo Arrieto y Alicio fueron las goleadoras aquella tarde. Antes de Esportivo Italiano con un 7 a 1 en el marcador. Momento de enfrentar a Villa Unidas en lo que era el gigante de Alberti. Villa Unidas que había logrado hacer rifas para poder llegar hasta Córdoba. Había muchas dudas de esto, de que muchos equipos no vinieran. Este es un lindo gol, pero para mí responsabilidad del arquero. Entonces yo no sé si ponerlo o no en el podio. Pero hay que animarse a patear desde afuera también en esta categoría. Porque realmente pueden producirse esas cosas. Y han sido naturales. Otro más de Mayra Acevedo. Tremenda bomba. Una muy buena jugadora. Mayra Acevedo. Un Belgrano que de a poquito se va armando. Cuando termine el tape te voy a contar una novedad. Me parece que hay una que enfrentó a Belgrano que viene. Este lo pongo en el podio. En realidad los mejores 5 podríamos armar, ¿no? Yo te digo mejores 10. Es que proporcionalmente, si tenés 112 goles, 10 tenés que... Un top 10. Totalmente. Gol de la Pepa Gómez. Convirtiendo de esa manera también adentro del área. Otra vez. ¿Cómo domina? ¿Cómo la duerme? No, tremendo. Tremendo lo que ha sido la campaña fuera de toda esta cuestión de números. De lo que han mostrado individualmente cada una de las jugadoras de Belgrano. Y han llamado la atención de muchos equipos. Y lo bueno que tenemos para Córdoba es que muchas de ellas están convencidas de que tienen que hacer el camino de la primera B. Jugar en la primera B con Belgrano y después meter el salto. Ya cuando, si se logra, decidir ahí. O sea, hacer un año más en Belgrano. Hay jugadoras de esta primera C. Jugadoras de Newell, por ejemplo. Que ya entre la Pepe y la Pomo ya están convencidas. Cuando perdieron en Rafaela. Ah, sí. Cuando perdieron en Rafaela, che. Vienen a jugar para acá. Venían a jugar a Córdoba. A Córdoba esa es ella. Así que se viene un nuevo nombre ya que está apuntado para Belgrano. Momento de enfrentar a la nueva Chicago. ¿No? A uno de los equipos que tenía nombre. Chicago de Rosa, ¿no? Mirá el gol de la Pepa. No, la verdad, para aplaudir el gol de la Pepa. Por favor. El gol que le hacía a Chicago. Qué lindo pegarle a la pelota así, ¿no? Y este era uno de los equipos que, bueno, tiene nombre. Chicago le puede hacer fuerza por el nombre que tiene. No es así el fútbol femenino. No, no, no. No es así. No hay que ver ese por nombre. A ver, hay que entender, por ejemplo, en primera división, si uno que está acostumbrado a ver fútbol masculino habla de la Guay Urquiza, la Guay Urquiza no aparece ni siquiera en las dos primeras categorías del fútbol argentino. Sí, Boca, River, San Lorenzo, que son los tres que están ahí. Pero la Guay es una potencia en el femenino. Para entender que esto no tiene nada que ver con el masculino. Son otros equipos, otros clubes. Algunos existen, otros no. Otros juegan en ligas regionales. Algunos juegan en primera. Bueno, a ver, es la sorpresa que le está pasando a todo el fútbol argentino con escuchar a Belgrano y escuchar a Pepa Gómez con 26 goles. 4 a 0 solamente le ganó a Chicago y uno le decía, che, hay dudas, hay dudas, 4 a 0, tenés que jugar de local. Esta vez fue en el predio. Pobre Ituzang. Y este resultado fue el resultado más contundente. Pobre Ituzang. 19 a 0 ganó Belgrano. 7 goles de la Pepa Gómez en este partido. 7 goles en un partido. 3 de Sabrina Maldonado. Fue un paseo en la casa donde las pibas están acostumbradas a entrenar. Generalmente no entrenan en esta cancha, ¿no? Sí. Fútbol femenino de Belgrano entrena al fondo. En la cancha, no me acuerdo el número. 7, ¿no es? Sí, son una de las altas porque este es 5, 6, 7 me parece. No, en realidad es 1, 2, 3, 4, 5. En la cancha 5 o en la 6 pueden llegar a entrenar. Pero jugaban ahí donde estaban acostumbradas a entrenar, ¿no? Donde están acostumbradas a desarrollar sus actividades. El patio de la casa, como se suele decir. Fue un partido donde hubo mucha contundencia, mucha disparidad. Desde lo defensivo no pudo nunca encontrar el tiempo, ni el espacio, ni nada. Fíjate cómo en cada una de las jugadas llegaba con mucha gente de Belgrano y había muy poca gente de Ituzaingó. Pero sigo insistiendo, Diego, vos lo dijiste, ¿eh? El respeto, lo que tiene que ver también con animarse. No tener vergüenza deportiva también por parte de las chicas de Ituzaingó. Me parece que es destacable de ambos lados. Totalmente. Sobre todo para el equipo de Dani Díaz que diga, che, vamos y vamos. Y le tenemos que hacer 20, le hagamos 20. Porque al rival también le sirve esto. Para mi gusto al rival le sirve también. La Sabri en velocidad, bailando arriba de la pelota. Ha tenido niveles muy altos que ha terminado haciendo y produciéndose que juega en la selección. Otra vez, Maldonado por derecha, ¿no? Caso de Lepili Casas, por ejemplo. Que está jugando y formando parte de la selección argentina. Sabriino Maldonado ha tenido un nivel que la verdad... Los números de Sabriino Maldonado, y esto lo decimos porque preguntamos muchas veces. Los números de los que son los GPS, estos que son los jugadores, hay momentos en piques, en velocidad, que le dan igual que el fútbol masculino en Medellano. O sea, es una llamada de atención muy fuerte esto. Porque la verdad tiene una preparación y tiene una forma de entrenarse que es como los que están jugando hoy en primera vez en el fútbol masculino. Así que hay que prestar atención a esto de cara al futuro, de cara al profesionalismo que tiene que llegar en nuestra Córdoba. Capaz que el año que viene no sea, pero sí será en el año siguiente. Esperemos que no haya que llegar a primera división, a primera A, para que sea profesional. Que se pueda producir antes. O sea, que haya sponsors, que se acerque la gente a apoyar el fútbol femenino porque realmente está creciendo a pasos agigantados. 5.000 personas hubo en el Mario Alberto Kempes. En el Gigante yo me animo a decir que hubiera habido más gente. Sí, coincido, coincido. Pero hubo 5.000 que es una cantidad de gente. Sí, en el sector vasco de la platea Gasparini. Mucha gente que se arrimó. La verdad que es una gran base también, una vara que se pone alta y que hay que mantenerla. Hay que seguir creciendo, dándole la chance, en este caso al fútbol femenino. No solo con Belgrano, sino al resto de los equipos que aprendan. Que lo tengan como ejemplo al Pirata. Que te hace ese anime a hacerlo. Claro, y que no sea de a uno, y vamos, y tres años más, y va el otro. Vamos todos para adelante. Y que no pase, a ver, cuando vemos el partido de Canning, y ahora vamos a ver el partido... 6 a 0 fue ante Canning. Y ahora contra el argentino de Merlo, jugando de local en el último partido, que este también fue mucha gente. Digo, que no sea solamente por la necesidad de que Comebol necesita que tengas vos un equipo. Que no pase lo que pasó este año, que cuando se fue el entrenador de talleres con Caranta a dirigir el instituto, porque esto es la parte que Talleres nunca la cuenta, cuando habla de que Liga no lo deja jugar. Cuando el cuerpo técnico se desarmó del fútbol femenino, estuvieron un mes y medio sin entrenador. Y en ninguna otra área de talleres ha sucedido esto nunca. Entonces, yo entiendo la bronca de Talleres con la Liga, entiendo dónde está yendo, entiendo qué es lo que quiere Talleres, entiendo que si Talleres se mete en el fútbol femenino de lleno va a ser muy importante también. Pero, pero, no tienen que pasar las cosas que pasaron. Porque en este equipo, por ejemplo, hay tres pibas. La Pili Casas, jugaban en Talleres, chicos. De Talleres. Y jugaban en Talleres. Y qué, tuvieron que decidirse porque no vieron competitividad ni competencia ni que le dieran bolilla. Que no les daban bolilla. O sea, fue un mes y medio sin que nadie del club le responda nada. Entonces, bueno, ojalá que no sea solamente por eso. Seguimos repasando goles. 6 a 0, como decíamos, Diego. Chanquía por 3, Ceballos por 2. Y Casarino en la victoria ante Canin que veíamos recién. Y este, el de Argentino de Merlo, que fue 6 a 0 con Acevedo, Aguirre, Gómez, Sánchez, Arrieto y la Pili Casas. Momento de los cruces. Y momento de que se empezaba a hacer más complicado. Belgrano tenía que jugar de local. Y hubo una colo Arrieto que fue fundamental, fundamental en el partido para empezar a hacer que Belgrano sueñe con el ascenso. Sueñe con llegar, ¿no? Con llegar, estar en la posibilidad de la primera vez. La cantidad de gente, ¿no? Cuartos de final ante Talleres de Remedio de Escalada. Fue 7 a 0 la victoria. ¿Este? ¿Va Zaroto? Sí, decí. ¿Lo puedo poner como número uno? ¿Puedo elegir ya el número uno? No, bueno, por favor. Qué lindo. Tremendo gol de la colo. Qué lindo, ¿no? Parece fácil, ¿eh? Yo invitaría a todos a que nos paremos en esa posición de la cancha. Ya estuvimos allá, ¿te acordás? Sí. Hoy me llegaba un recordatorio. Cinco años que estuvimos jugando. No llegás. No llegás. Estuvimos jugando ahí los invitados que cubríamos Belgrano en ese momento. No había forma, ¿eh? La distancia realmente es enorme. Semifinales, cancha de Atlético Rafaela ante Newell, Solboy de Rosario. El primer partido difícil. Perdón, llegó a ese partido con un solo gol en contra, ¿no? Y cuando haces el 1 a 0, ahí nomás te ponen el 1 a 1. Y haces el 2 a 1 con otro gol que también tiene que estar entre los mejores. Qué linda. Con otro gol que también tiene que estar entre los mejores. Ponés el 2 a 1 y te vas al descanso. Y decís, bueno, ya está. Pero en la salida del comienzo del segundo tiempo llega este pelotazo. Segundos, Iván. Ni un minuto del segundo tiempo. ¿Vendrá a jugar a corda esta piba? No sé. ¿Cómo es que viene a jugar a corda? ¿También es jugando en Belgrano? No sé. Acevedo va a Zaroto y llegaría finalmente el gol. Que no se lo va a olvidar en su vida. La pomo Mariana Sánchez para meter a Belgrano en la gran final y darle además el ascenso. Qué increíble ver las imágenes. Yo estaba, al margen de lo personal, sea en el fin del mundo, rugby femenino, le mostraba a las chicas que jugaban al rugby en la Yaguareté, en el equipo nacional. No podían creer la cantidad de gente que había en la cancha, mirando este partido a partido que fue televisado por Jogás Poli, también por Televisión Nacional. Lo pudo ver un montón de gente y ahí se sorprendieron de este Belgrano. Que ganaba 3 a 0, que parecía que iba a liquidar todo, pero llega esta jugada, ¿no? Pelotazo por arriba, travesaño rica que se la lleva puesta, 3 a 1. Segundo tiempo, querer salir jugando como Belgrano lo hizo en todo el campeonato, a error, una muy buena centro delantero. Buena jugadora, Jimena Romeo. Pon el 3 a 2 y la Pombu, que trataba de despejar y empezaban los nervios, ¿no? Los nervios también de verte o no campeón y llegaba el 3 a 3. Gisela Fernández, el 3 a 3. Estamos hablando de hasta ahí sexto gol en contra que recibía. Claro, exactamente. Una locura. Una locura. Y encima, por primera vez en el campeonato, te ves abajo en el tanteador, porque llegaba el 4 a 3. Otra vez Jimena Romeo. Un golazo. Un pedazo de goleadora. Entonces, llegaba el 4 a 3 y decías, ¿cuáles son las dudas? Y ahí apareció la colo a Rieto. Para mí, una de las jugadoras más importantes en el podio está, claramente. ¿Qué jugador te hace por izquierda? En el podio está y termina siendo esa gran jugada. La POMU tiene, la POMU, digo, la Pepa tiene definiciones. Con categoría, hasta en el penal, la tranquilidad, la frialdad para poner la cara interna al palo derecho. Hasta el cuarto gol, que también le mete un uñazo. Hay que definir cómo llega. Tiene golazos, golsitos, realmente de todo. Pero 26 en total. Y Belgrano se consagró campeón. 112 goles a favor. Recibió 7 goles en contra. Números tremendos para lo que ha tenido que ver con esta campaña de Belgrano, que empieza ya a pensar en el 2022, en armar un equipo para poder formar parte de la primera B, con la posibilidad de que ese armado de equipo no hace falta solamente salir a buscar gente de afuera. ¿Por qué? Porque hoy Belgrano cuenta con 48 jugadoras en nivel. Y tiene una progresión muy importante. Viene de jugar la Corda Cup. Exactamente. Jugaron la sub-14. Ya Belgrano tiene... Salió subcampeona. Y tiene ya divisiones formativas también en el fútbol femenino. Así que ojalá que siga este caminito como tiene que ser. Y hay que decir que competía en Liga Cordobesa al mismo tiempo que en la Copa Federal. Termina cayendo ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Pero lo que fue también, en este caso, ganar la Copa de la Liga, la Liga Cordobesa. Ahora el ascenso también con el campeonato de la primera C. Y vale destacar, yo lo contaba ayer, que ahora se ve obligado Belgrano también a tener una reserva. Lo cual es muy importante. Muy importante para seguir fobiando a las pibas más chicas del plantel. Veremos qué va a pasar en esta primera B. La duda siempre es si los equipos de Buenos Aires van a querer venir a Córdoba. Allá está estipulado viaje que no se hace, viaje que se pierde los puntos. Porque Belgrano cuando se presentó para jugar este campeonato, presentó todos los papeles para jugar en la primera B. Y desde AFA le dijeron, no, tenés que empezar por la primera C. No podés saltear el camino, no podés empezar en la primera B. ¿Por qué sucedió esto? Porque muchos equipos de la primera B no querían viajar a Córdoba. Y los de la primera C sí aceptaron. Ahora van a tener que viajar todos. Entonces ahora van a estar obligados a tener que enfrentar a Belgrano, sea en Córdoba o en Buenos Aires. Veremos cómo sigue.